Mohamed Sirip Halatas, ministro consejero en Asuntos Económicos de la Embajada de Indonesia en México, dictó una conferencia en la Universidad de Morelia, organizada por la Licenciatura en Negocios Internacionales, bajo el título Ventana para el Desarrollo de Negocios, Michoacán, Indonesia. Ante empresarios, funcionarios públicos y el equipo académico de la Universidad de Morelia, el diplomático ofreció un amplio contexto acerca de las oportunidades de inversión y la conexión estratégica que implica el puerto de Lázaro Cárdenas. El diplomático dijo que existe un antecedente de intercambio comercial que se triplicó en los últimos 15 años, pasando de un índice monetario de 487 a 1.415 millones de dólares, sin embargo, advirtió que en el último año se registró un estancamiento en las relaciones comerciales que es posible y conviene superar. Indonesia importa a México automóviles y aparatos eléctricos, en cambio, de Michoacán parten hacia el Océano Índico, contenedores navales con hierro, acero y maquinaria industrial. El conferencista hizo notar que los nuevos campos comerciales que son viables a corto plazo son alimentos procesados, el de las carnes, el ganadero, el del equipo médico y el de las industrias creativas. Durante Ventana para el Desarrollo de Negocios Michoacán, Indonesia, estuvieron presentes Alan Saed Taberna, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, así como Agustín Rebollar Cruz, director general de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Delegación Morelia, y Lía Binshop, enlace de la Embajada del Reino de Países Bajos en Michoacán.